Espérate que recién va a filmar, recién va a filmar A ver Ya es para Lucianita Ya le vamos a dar el de ella a mi pelo Ya le vamos a dar el de ella ¿Ya has pensado? Ya Para Lucianita es un abuelito ¿Dónde? ¡Misla! A ver, vamos a ver papel, vamos a poner ahí A ver, Olivia, es un regalito De... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Del tío Fernando, del tío Fernando No, ese no es el tío Fernando ¡Abre, no! ¡Ay, qué bonito! ¡Abre, Olivia, abre! ¡Uy, abre tu palo, tú palo, sámbalo, vaya! ¡Ay, qué lindo! Vaya, vaya, abre tu regalito, vaya ¡Venga, yo le llame! ¡Oh, Olivia, yo le llame! A ver, tome Estos de los tíos Fernando, Juan José Para Cecilia, Claudia ¡Lucianita, vamos a regalos! Esta es de la... ¿Cómo? ¿Tú lo pones? Esta es de la misabuela Teresa ¡Lucianita, vamos a regalos! ¡Mira, pero otro! ¡Ven, espérate! ¡Eso es de aquí, todos! ¡Eso es de aquí, todos! ¡Eso es de aquí! ¡Muy, ¿cómo es eso?! ¿Ya le enseñaron qué le dieron? ¡Lucianita! Olivia, mira lo que te dio! ¡Lucianita! ¡Eso es de parte de la misabuela! ¡Uuu! ¡Parece, si! ¡Uuu! ¡Por el trencito! ¡Bien! ¡Bien! ¿Tú viste el trencito? de la bisabuela 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 feliz navidad yupi Lola para ti muchas gracias de la casita de Claudia y Juan muchas gracias muchas gracias esto de aquí es para ti de Teresa de Teresa gracias Teresita ya le doy el beso a ver abramos más abramos Lola para ti es Mara Sencilla ay gracias oye para Donco mi amor y tu cosa es vivo abuelita otra para Lola abre 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 abre